Jennifer Godoy, quien se encuentra en el centro de monitoreo de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala. Jennifer, buenos días. Muy buenos días, Vivi. A ustedes, televidentes, les damos un excelente inicio de semana y por supuesto este mes de junio termina con una serie de hechos de tránsito y lamentablemente pese al toque de que de las recepciones gubernamentales muchas personas han hecho caso de miso realizando actividades que realmente durante este tiempo de calamidad no se deberían de realizar. Así que siempre este llamado a su conciencia en todo momento para evitar este tipo de incidentes. Por supuesto, hoy lunes, un día atípico en cuanto a las celebraciones que normalmente se realizan un 30 de junio del Día del Ejército, hoy podemos observar poca acudencia. Sumándole a ello que durante 15 días más las recepciones de la movilización entre la Ciudad de Guatemala están ya asignadas con respecto al tipo de placa que debe circular cada día y este hacía énfasis con respecto a los días impares. En el caso de hoy, 29 de junio, estarán circulando los vehículos con un número impar para que lo tome en consideración y se eviten las sanciones correspondientes. Eso también sumándole a ello diversas situaciones que han venido a generar inconvenientes. Recuerde que hoy no se han implementado los terribles reversibles, por lo cual el sentido de su día normalmente pues está en el lugar que les corresponde, esto para evitar algún percance vehicular. También es de mencionar que ya vehículos con desperfectos mecánicos, como en el caso de la 11 Avenida y Segunda Calle de la Zona 2, que une también parte de la calle Martín, ahí se encuentra un vehículo con fallas, ya en estos momentos se le está prestando el apoyo correspondiente y poderlo movilizar lo más pronto posible. A través de las distintas videocámaras usted puede apreciar en puntos claves que hay ciertos lugares que tienen un poco de mayor carga vehicular que otros, pero principalmente las rutas que se encuentran bastante libres. Recuerde siempre mantenerle límites de velocidad, esto para evitar alguna mala maniobra que lo haga perder el control y pueda terminar en un resultado aparatoso. Nos ubicamos esta vez en el área de la nida periférica, ustedes pueden apreciar totalmente el libre estos sectores. También para las personas que se dirigen al sector de la Zona 12, recuerdo que durante todos estos días hemos estado realizando trabajos en cuanto al nuevo paso de desnivel en el área de la calle Martín, 35 calle de la Zona 12. Momentáneamente pues se encuentra un cierre vehicular para todo el transporte pesado, ellos también tienen horarios restringidos, en horario matricino de 5 de la mañana a 9 horas y por la tarde en horario de 2 de la tarde a 5 horas para que lo tomen en consideración. Y por supuesto pues no caigan en los últimos momentos para poder realizar compras. Recuerda que estamos en el tiempo en el paso para realizar el pago correspondiente de fin de mes, entonces algunas personas van a aprovechar a realizar pagos en agencias bancarias, compras en supermercados o incluso en mercados cantonales, pero siempre se llama a su conciencia para que mayormente si no es necesario que salga de casa, por favor no lo haga, las estadísticas van en aumento en cuanto a los contagios y únicamente en sus manos y en esa decisión tan importante de no salir de casa, pues puede evitar de esta propagación. También nos enfatizamos que se espera también el día de mañana un poco más de acumulación vehicular en algunos sectores, esto debido a como les mencionaba el pago correspondiente de fin de mes. Tenemos rutas principales como el área del Atlántico totalmente despejado, tanto de ingresos como de salidas, y recuerda que las recepciones ahora pues aplica para los departamentos de Guatemala, Zacatepec, Estrante Nango y Espinza, esto para que también tenga presente que únicamente en estos cuatro departamentos están las recepciones en cuanto a la movilización de placas pares o impares y también en cuanto a la movilización interdepartamental entre ellos cuatro. Nos ubicamos esta vez en el área del árbol de Vista Hermosa, vemos que tanto para el ingreso a zona 10 como la salida en sentido oriente se encuentra bastante despejado, no muestra complicaciones de ingreso al lado de la 20 calle, como continuando su ruta al acceso del área del Columpio, Vista Hermosa que también conecta parte de la zona 15 con el área de la zona 10, muy buena fluidez en estos campos, recuerda que hoy pues varias personas pudieron disfrutar de este descanso intensa y por ende pues esta movilidad vehicular la tendencia es en cuanto a la disminución, pero todo puede suceder en cuestiones de minutos para que usted tome en cuenta que también el clima ha estado bastante variado, desde la lluvia, el fuerte viento que ha afectado a algunas regiones del país y sumándole a ella también pues la neblina, especialmente en partes altas, usted puede apreciar el sector del área del Puente Belice, de ingreso a la ciudad en comparación de otros días anteriores pues también ha estado bastante libre en estos momentos, una de nuestras mayores complicaciones en cuanto a la movilidad vehicular y peatones por supuesto a través de los observando de nuestras videocámaras totalmente en directo, también agentes PMT quienes se encuentran movilizándose en motocicleta, los que ya se encuentran en puntos pisos para poder verificar esta situación, también nos enfatizamos para que lleve consigo toda su documentación en orden, en los operativos por supuesto, siempre se le solicita el permiso otorgado por el Ministerio de Economía si es que usted va a circular en un horario de toque de queda y en la manera de lo posible pues que evite que pueda fomentar su trabajo en casa, esto para evitar aglomeraciones innecesarias. Nos ubicamos en el tesoro de Cuatro Caminos, podemos observar que así como este proyecto vino a beneficiar a miles de personas que nos utilizan a diario este tramo, pues también algunos otros estarán realizando en el transcurso del año, en este caso pues están trabajando en los dos pasos a nivel tanto en el área de Lanza, en una avenida de Cuarta Calle de la Zona 2 y en el sector de la Calzón de San Anz y 35 calles de la Zona 12. Ubicamos visualizando parte de la Zona 16, parte de la Zona 17, Zona 5, totalmente despejado, también el crucero de Villa Linda que conecta Zona 7 con el área de Tulansú, parte de la jurisdicción de Misco, también una de nuestras mayores complicaciones, el hecho de que las calles o avenidas se encuentren libres no significa que se va a pasar un semáforo en rojo o va a realizar algún viraje prohibido, alguna mala maniobra, porque por ende le puede traer un resultado negativo. Es parte de que usted tome conciencia que todo esto en la vía pública repercute y la mayoría de ellos pues se toman malas decisiones y finalizan en un hecho de tránsito. Ayer pudimos observar el conductor de un vehículo tipo camioneta que por causas no determinadas pierde el control y se va a encontrar en una de las estaciones del trago, las vías cercanías del centro de control de tránsito de la PMT de Ciudad Guatemala. Son situaciones que se pueden evitar, solamente siempre tome una muy buena decisión y por supuesto que disfrute de un excelente inicio de semana. Continuamos con más información aquí en Telediario a la mañana.